Tiene la palabra la diputada Mara Brauer. Gracias, señor Presidente, un gusto verlo. Hoy venimos a darle media sanción a un proyecto de ley que responde a esta situación inédita en Argentina y en el mundo, que es la pandemia. Este proyecto de ley se llama Estrategia Integral para Fortalecer las Trayectorias Educativas Afectadas por la Pandemia del COVID-19. Hablar de trayectorias educativas es preguntarse por las múltiples posibilidades que ofrecemos para que la enseñanza suceda de manera efectiva y significativa. Porque sabemos que el éxito o el fracaso de nuestros estudiantes es el resultado de las condiciones que el Estado genera a través de sus políticas públicas para que el aprendizaje sea posible. Nuestro sistema educativo viene hace muchos años trabajando para que nuestros niños, niñas, adolescentes ingresen a la escuela, permanezcan y egresen con los conocimientos y las habilidades necesarias para enfrentar el mundo de trabajo, para la construcción de ciudadanía y para la continuidad de sus estudios. Voy a hacer un poquito de historia. Porque nuestro sistema educativo, que se conformó, que surge en el siglo XIX, se basó en la gratuidad y en la obligatoriedad. Bajo un fuerte discurso que construyó la idea de que alumnos, alumnas y docentes son individuos homogéneos, el origen de nuestra escuela tiene un fuerte sentido de constituir la unidad nacional. Piense que era un momento de inmigración, por eso el guardapolvo blanco, pero esta fuerte impronta homogenizante tuvo beneficios en su momento, pero claramente, ante las transformaciones sociales y culturales de estos dos siglos, hace que nuestro sistema educativo esté constantemente cuestionado. Sabemos que, acá se dijo, hemos pasado por distintas etapas de nuestro sistema educativo, la ley federal de educación que rompe el sistema educativo y lo convierte en islas, donde era más difícil pasar de una provincia a otra que ir a estudiar al extranjero, esta fuerte fragmentación, este fuerte debilitamiento del sistema educativo, trajo enormes problemas, enormes consecuencias. Y luego, estoy haciendo una especie de síntesis, viene la ley nacional de educación que le da una fuerte impronta de unidad que reconstruye el sistema educativo y esta ley de educación dice claramente que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado. Pero el cumplimiento de los derechos, esta garantía del Estado, requiere de políticas públicas específicas. Nuestra escuela tiene que alojar la diversidad, tiene que alojar a la enorme cantidad de chicos que se incorporan con la obligatoriedad de la escuela secundaria y esta obligatoriedad que trajo el ingreso y la permanencia, porque ya antes teníamos altas tasas en la educación secundaria, pero el problema era que nuestro sistema era expulsivo, porque no estaba esta obligatoriedad que nos lleva a un cambio de paradigma y a partir de ahí vienen unos enormes esfuerzos para replantear el sistema educativo, vienen las tutorías, pensar que la gradualidad, que esta gradualidad que hace que nuestras trayectorias, como dijo la diputada Osuna, sean y se piense para iguales, que todos podemos en el mismo tiempo aprender las mismas cosas, etcétera. Entonces nuestro sistema educativo está en un proceso de reestructuración y de cambios. Y con idas y vueltas, políticas públicas tan fuertes como el conectar igualdad para llegar a los recursos tecnológicos que fueron discontinuadas y todo lo que nosotros sabemos, todo esto se ve acrecentado durante la pandemia, las desigualdades, las diferencias se ven profundizadas en esta pandemia. A partir de ahí el Ministerio de Educación empieza a tener una política muy activa junto con el Consejo Federal, las más de 1.070 programas de televisión, programas de radio, 58 millones de cuadernos para los chicos que no tenían acceso a la conectividad, buscar la gratuidad en la conectividad. Nosotros tenemos pendiente una ley que ya tiene aprobación en la comisión para que las plataformas educativas sean gratuitas, el plan Juan Amanso que reparte computadoras, que justamente las plataformas educativas pasan a ser gratuitas, queremos que sean gratuitas porque ahí van a estar las aulas virtuales, bueno, el programa Acompañar, etcétera, etcétera. Esta ley que estamos votando justamente acompaña estas políticas públicas. Pero qué pensamos cuando se pensó en una fuerte articulación entre los Ministerios de Educación, Desarrollo Social y Cultura y otros organismos involucrados en el cuidado de las infancias. Porque acá se dijo, la escuela sola no puede. Es muy compleja la situación en la que los docentes van a enfrentar el regreso a clase. La articulación con las organizaciones sociales, la fuerte articulación con la familia y fundamentalmente esta ley que estamos votando trabaja sobre el fortalecimiento de los equipos docentes para acompañarlos en este desafío. Los docentes van a tener que dar respuestas inéditas. Tenemos que apostar a los equipos docentes y su condición irreemplazable sin dejarlos solos. Tenemos que revalorizar la tarea docente construida durante la pandemia. Tenemos que rescatar los saberes docentes construidos durante la pandemia. Tenemos que desarrollar, y esta ley lo dice, estrategias socioeducativas que prevengan el riesgo de abandono y que vayan a buscar a los chicos que se fueron. También tenemos que contemplar el aspecto, los chicos van a llegar a las escuelas en distintas situaciones, en distintas situaciones en relación al avance en los contenidos educativos, en distintas situaciones socioeducativas, personales, y el docente va a tener que contemplar todo esto. Y encima vamos a tener que adecuarnos a una escuela que se transcurre de maneras diferentes, con protocolos, con esquemas que nos van a llevar, y esta ley lo dice, a que se tengan que revisar y volver a determinar los acuerdos escolares de convivencia que cada escuela tiene. Tenemos que generar, y esta ley lo propone, redes de apoyo a los docentes. La escuela inserta en una red. Por eso esta ley tiene una fuerte configuración integral, porque el objetivo de esta ley, lo que perseguimos en esta ley, es que las injusticias no recaigan sobre las trayectorias escolares de nuestros alumnos y nuestras alumnas, y que no se incrementen las desigualdades que ya constituían una preocupación central de las políticas públicas. Quiero remarcar que esta ley es producto de un consenso, de distintos proyectos presentados por diputados en nuestros bloques y de bloques de la oposición, y que el trabajo de articulación y de debate fue interesantísimo, porque lo que se vio claro en la Comisión de Educación es que todos los consideramos una política pública, que debe sostenerse a lo largo del tiempo. Para terminar, quiero decir que el gran aporte de esta ley no es la novedad en sus principios y criterios, sino justamente lo que decía, su configuración integral y un rumbo claro que cubre todos los frentes para intentar salir o para salir de esta situación, abordando nuevos y viejos problemas del sistema educativo en esta experiencia inédita que nos toca transcurrir. Muchas gracias. Gracias, diputada.